Bueno, pues mira, aquí me pilláis haciendo pruebas con el croma a ver qué tal sale la cosa y con el sonido externo a ver qué tal. Ahora lo que estoy haciendo es poner algunos archivos que necesito en el editor de vídeo para realizar el montaje con lo que estoy grabando ahora mismo. A ver qué tal queda. Y en breve os enseñaré la muestra de lo que he hecho. Así que esperemos que la cosa quede aceptablemente bien y que pronto podáis ver el próximo episodio de Evade OVNIS con mis experiencias OVNI. Hasta pronto.